capítulo 4 y el verso 19 filipenses capítulo 4 y el verso 19 amén dice así la palabra del señor dice en el nombre de jesús mi dios suplirá mi dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús amén leámoslo de nuevo para que lo degustemos mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús amén y el otro texto hermanos está en deuteronomio capítulo 8 deuteronomio capítulo 8 el verso vamos a leer del 16 del 16 hasta al 18 libro de deuteronomio capítulo 8 del verso 16 al 18 dice a que te sustentó con maná en el desierto amén comida que tus padres no habían conocido amén comida que tus padres no habían conocido estaban comiendo algo que nunca antes se había hecho afligiéndote y probándote para a la postre que dice hacerte bien amén y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza si no acuérdate de jehová tu dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a quien a tus padres como en este día amén ayúdeme ahora padre en el nombre poderoso de jesús vamos a tu presencia gracias señor jesucristo porque estamos aquí queremos aprender de tu palabra queremos señor jesús que tú estés hablando a mi vida y a la vida de mis hermanas y mis hermanos que se convocan aquí señor que nos reunimos padre celestial para bendecir tu nombre señor y aprender aleluya de este libro sagrado de este libro maravilloso gracias señor jesús en tu nombre queremos hablar de ti señor amén amén y tome su asiento por favor saluda a su hermana su hermano que está a su lado ahí aleluya ya saludó a su hermano no le caía muy bien porque a veces como que le habla le cuenta cosas no es esto pero ahora como que fue medio frío bueno gracias a dios amén aleluya aquí hay una pregunta hermano un poco extraña no se dice aquí para comenzar dice alguna vez pasó por alguna dificultad financiera mire la pregunta una pregunta extraña esa y oró al señor y él proveyó de una manera que no lo esperaba cuánto tiene testimonios de eso hermano amén gracias al señor porque hablamos con conocimiento de causa de que nuestro dios hermanos responde en todas las áreas amén nosotros venimos aquí y vamos a seguir a como el año pasado hermanos no sé si vamos a romper el récord o no pero lo importante que vamos a seguir bautizando las almas van a seguir saliendo del agua hablando en otras lenguas en el nombre de jesús recibiendo el espíritu santo aquí amén en todos los cultos cuánto dicen amén hermanos y eso es algo fundamental importante porque es el inicio de la vida cristiana no es cierto ahí empieza la vida cristiana pero también hermano nosotros nos tenemos que desempeñar como seres humanos en la cual necesitamos cuantas otras cosas más amén dentro del evangelio del señor hasta cuando él diga hasta aquí llegó vénganse conmigo porque no tienen nada que hacer en esta tierra ya cumplieron vengan al gozo que tengo allá arriba amén usted ha sentido gozo en la presencia del señor ha sentido gozo en la casa del señor hermano eso no es nada con lo que vamos a recibir y sentir allá arriba cuando estemos con él abrazado con nuestro padre celestial abrazado con nuestro dios porque él quiere y él está preparando lugar para nosotros y él quiere hermanos tenernos y mantenernos allá en ese lugar hermanos aleluya cuantos se quieren ir con el señor hermanos amén gracias al señor sabemos que la voluntad de dios es darnos el pan de cada día cuantos antes de comer oran cuantos de repente tienen comieron no oré no sé oramos así se nos olvida muchas veces no es cierto pero siempre damos gracias al señor por todo lo que comemos o incluso de repente le sirven otro plato y como que quiere orar de nuevo pero si ya oré ah no verdad que ya oré no es cierto nos pasa eso a favor y en contra oramos dos veces a veces pero siempre estamos agradeciendo al señor por lo que él pone en nuestra mesa sea un banquete impresionante o sea solamente té y pan como aquí en Chile que es lo más básico pan con aceite alguien comió pan con aceite de los chilenos pan con mantequilla margarina esa pamperita que se compraba por la mitad porque no había dinero el octavo de aceite quien fue a comprar un octavo de aceite anda a comprarte aceite decía la mamá un octavo era lo que había en ese tiempo pero damos gracias gracias al señor porque hoy tenemos vida porque hoy tenemos salud y hoy tenemos más que un octavo de aceite en nuestra casa más que una mitad de una mantequilla amén es así o no es así hermanos hoy hermanos hay mucho y damos gracias al señor porque nos ha bendecido en esa área también por más que nos falten muchas cosas a cuánto le falta amén y cuánto quieren una bendición financiera amén obviamente hermanos pero nunca deje de dar gracias por lo que hoy tiene en su casa por el plato de comida que usted tiene por la cama donde duerme nunca se canse de hacer eso hermanos amén está precario está pequeño está apretado está ahí en un lugar muy complicado muy muy pequeño no es cierto que da un paso para allá un paso tiene un metro cuadrado hermanos pero de gracias al señor porque eso puede ser que así esté al principio pero no se va a quedar así hermanos amén porque nuestro dios va a bendecir a cada uno de nosotros cuánto lo creen él está dispuesto a darnos bendición hasta que sobreabunde amén lo que él quiere es que aprendamos a conseguir las cosas de toda índole ya sean materiales ya sean espirituales amén por medio de la oración amén y gracias al señor que se está potenciando aquí hermanos en esta iglesia la oración amén hay cultos de oración domingo los martes los días de semana aquí a las 6 de la mañana el espíritu santo de dios también está tocando los corazones y sé que muchos me escriben me dicen pastor yo estoy orando acá en mi casa gracias al señor porque eso hermanos es tremendamente fundamental e impresionante porque causa lo que hoy por misericordia del señor estamos viviendo en nuestra iglesia no es casualidad no es algo mágico no es suerte hermanos es porque alguien se ha dispuesto a orar alguien se ha dispuesto a sacrificar para que haya lo que hoy está pasando en nuestra iglesia aleluya para la gloria del señor por eso hay luchas por eso hay ataques por eso hay situaciones por eso hay hay asaltos hay robos y cuantas cosas personas que están enfermas que están mandando mensajes todavía están ahí en la urgencia esperando que los atiendan amén pero estamos bendecidos por el señor podemos estar enfermos pero estamos bendecidos estar cesantes pero bendecidos la bendición hermanos no se tranza estoy bendecido en esta noche diga usted en su corazón estoy bendecido en esta noche si ese aplauso es para el señor démoselo con todo el corazón sí señor amén debemos creer que la voluntad de Dios es que usted y yo prosperemos ¿cuántos creen en la prosperidad? ah ustedes son de la prosperidad ¿cómo se llama eso? ¿cómo es que la doctrina de la prosperidad? pero si la prosperidad sale aquí en la palabra del señor hermano no es algo que descubrieron ahí los telepredicadores o quien sea hermano está ahí yo quiero ser bendecido quiero ser próspero pero de buena manera amén y no solamente buscando solo y exclusivamente la parte material amén sino que sea un equilibrio en nuestra vida todo hermanos amén porque no puede ser que el señor jesucristo haya pagado un precio tan alto por nosotros amén no haya dado el espíritu santo no hayamos bautizado en el nombre de jesús para estar pobres toda la vida hermanos no es así no es así hermanos el señor quiere bendecirnos sabiendo de que nuestro objetivo final es irnos con él hermanos ese es el objetivo final pero mientras estemos aquí yo quiero estar bendecido y usted también va a estar bendecida mi hermano y si hoy no lo está a lo mejor posiblemente no se preocupe seguimos alabando y seguimos glorificando al señor pero estamos planificando amén y viendo en la palabra del señor de que algo lindo agradable maravilloso va a suceder en nuestra iglesia de manera personal y como iglesia todos juntos aleluya cuánto lo creen hermanos den ese fuerte aplauso al señor aleluya sí señor aleluya el enemigo hermano no descansa está al acecho está buscando está está queriendo hermanos entrar sentarse al lado de nosotros susurrar cosas negativas terribles roces conflictos todo lo que sea hermano el conflicto económico también para que nosotros nos salgamos de la presencia del señor y nos desviemos y empecemos a buscar otras cosas y empecemos a pelear entre nosotros empecemos a discutir entre nosotros pero cuando nos damos cuenta de que él está solamente dando los últimos zarpazos amén porque ya está vencido cuántos saben de que el enemigo está vencido la única manera hermano que nosotros le damos poder es cuando nosotros bajamos al nivel de él y le damos poder para que él haga lo que él quiera con nosotros pero cuando nosotros nos paramos firme hermano amén nos paramos firmes amén y resistimos al diablo nos sometemos al señor resistimos al diablo y que dice su palabra y él oirá de vosotros cuántos quieren que el enemigo huya definitivamente de su hogar huya definitivamente de su matrimonio huya definitivamente de sus finanzas amén para la gloria del señor hermano él no tiene arte ni parte en ninguna área de nuestra vida hermanos solamente el rey de reyes y señor de señores él es el que ocupa aleluya nuestro corazón vivir de acuerdo con la voluntad de dios es otra cosa hermanos que debemos nosotros aleluya tener vivir de acuerdo a la voluntad de dios no de acuerdo a mi voluntad no de acuerdo a lo que yo creo es que yo no lo veo así la doctrina del yo siento la doctrina del yo creo no hermanos nosotros vamos a vivir como dicen las sagradas escrituras por más que hoy día esté bastante tergiversado todo bastante desviado todo hermanos pero sabemos de que nuestro rey nuestro redentor hermanos dejó una palabra escrita ahí y con el espíritu santo a nosotros nos hace hermanos sentir de que lo que estamos haciendo es correcto y también nos amonesta cuando lo que estamos haciendo es incorrecto es así o no es así si el espíritu santo de dios hermanos no hay no está esa función en su vida preocúpese en esta noche porque tiene que haber un indicativo si lo que estoy haciendo yo lo que voy a emprender lo que voy a hacer lo que voy a hablar donde voy a ir me indica si es correcto o no gloria al señor porque es el espíritu santo de dios amén si algo le indica de que tiene que desviarse que tiene que ir a otro lugar que no es el trabajo correcto que no es la decisión correcta amén también agradezca al señor porque él responde con un no muchas veces amén cuántos conocen los no de dios claro que no nos gustan porque siempre queremos que dios dijo que sí y a veces dice el señor que no amén pero somos tercos muchas veces ayúdanos señor a entender tu voluntad pedir específicamente lo que usted y yo necesitamos amén o usted pide señor tú sabes todo amén tenemos que pedir específicamente amén siempre yo hablo de esto hermano y voy a y voy a seguir repitiéndolo porque su palabra dice y lo repetirás porque hay cosas que en nuestra mente hermano tenemos que educar nuestra mente en las cosas espirituales vamos a pedirle al señor de manera específica y puntual lo que usted y yo necesitamos amén él quiere oír su voz él quiere saber que es lo que usted necesita ¿hay alguien que necesita algo en esta noche? ¿cuánto creen que el señor se lo puede dar? ¿cuánto tienen fe de que tienen un dios todopoderoso? amén de que él puede dar lo que usted necesita porque está aquí hermanos y está en el poder de él darnos a nosotros pero a veces no recibimos porque pedimos mal su palabra dice así hermano quiere decir de que hay momentos donde pedimos mal o sea no sabemos pedir aleluya y muchas veces hay personas que se equivocan en pedir es como los hijos ¿no es cierto? los hijos siempre saben pedir porque tienen su técnica tienen su forma ¿no es cierto? no van a llegar papá dame casi ningún hijo hace o hay algún hijo que haga eso creo que no ¿no es cierto? siempre como que papá ¿no es cierto? así como que va con se va por la orilla o le dice alguna cosa ¿no es cierto? o lo halaga de algo y un ¿qué pasó? ya como que uno llama más o menos y lo hacen de una buena manera nosotros con el señor hermano ¿cómo le pedimos nosotros al señor? amén a veces ¿sabes lo que lo que pasa? hay algo que nosotros decimos es que yo no soy merecedor de nada yo he hecho cosas terribles soy un pecador soy una persona deplorable terrible ¿qué le voy a pedir al señor? el diablo le dice amén el diablo le dice amén a eso ¿ya? si tienes razón no le pidas ¿cómo se te ocurre pedirle? la vida que lleváis y el señor no hermano el señor está con su oído presto para escuchar al más vil pecador y cambiarlo transformarlo y darle por misericordia no por merecimiento porque lo que nosotros tenemos no es porque lo merecemos no es porque somos algo es porque a él le plació entregarnos a cada uno de nosotros esa bendición que necesitábamos aleluya a veces nosotros hermanos con nuestro proceder con nuestro andar amén de repente hacemos que el diablo diga más amén que nosotros mismos hermanos con nuestro andar con nuestro funcionar y tengamos cuidado con eso orar cada día firmemente pidiéndole al señor de que él haga conforme a su voluntad en cada uno de nosotros creer que la voluntad de Dios es que usted prospere diga y ábrelo yo voy a prosperar dígalo en toda área de su vida amén en toda área de nuestra vida nosotros vamos a prosperar en lo espiritual en lo material como padre como esposo como hija como hijo como vecino todo hermano tiene que ser usted tiene que ser un varón una mujer prosperada y bendecida mi hermano prosperado y bendecido sabes que yo te veo que estás prosperado y bendecido donde vas que haces que estás haciendo cuando usted ve a alguien hermano que tiene algo no es cierto a veces hay personas no es cierto que están no es cierto esbelta no es cierto esbelto bueno oye que estás haciendo como estás haciendo tú para se le pregunta cuando alguien me estoy explicando no es cierto cuando alguien le caracteriza algo como estás haciendo y quieres saber el secreto amén y uno no se lo dice porque es secreto pero aquí no hay secreto en la palabra del Señor amén la bendición de Dios está aquí cuando nos acercamos a Él Él no nos desprecia amén y Él da bendición hasta que sobreabunde palabra amén que también cuesta entrarla en nuestra mente amén aquí que te sobreabunda no lo diga pero que que te sobreabunda a ti mejor ni le digo si le digo capaz que me eche de la iglesia lo que sobreabunda a mí sobreabundar es algo más del límite que sobrepasó el límite amén dice que nos vamos a decir hasta que sobreabunde ¿cómo es eso? ¿usted cree que está escrito ahí para qué? ¿para que no se cumpla? se tiene que cumplir la palabra del Señor amén hasta que sobreabunde y eso lo tenemos que mirar en nuestra vida y lo tenemos que palpar y lo tenemos que vivir posiblemente estamos equivocando los caminos para llegar a esa bendición a esa prosperidad y a esa sobreabundancia en nuestra vida amén ayúdanos Señor como pastor ¿qué es lo que uno quiere? que haya mucha gente en la casa del Señor que lleguen las almas a la casa del Señor amén bueno si es la voluntad que no llegue a nadie es que a lo mejor es la voluntad del Señor que no llegue a nadie ¿quién dijo eso? y el diablo otra vez dice amén porque no es así hermanos la casa del Señor siempre tiene que haber abundancia de palabra de bendición de espíritu santo de bautismo todo aquello tiene que haber en la casa del Señor que tiene que ser una iglesia prosperada una iglesia en prosperidad en bendición hermanos porque estamos alabando y glorificando al Dios de la prosperidad y de la bendición de toda área hermanos cuando se habla de prosperidad hermanos ¿sí o no? como que inmediatamente chichín chichín son los dólares los euros ¿no es cierto? no necesariamente la prosperidad tiene que ser económica hermanos una persona puede ser próspero en su vida hermanos en su matrimonio ¿usted ve como la felicidad que emana de la hermana Yamila? ¿en su matrimonio usted la ve como ella es feliz? ¿la ve lo que proyecta ella? no es dinero es algo que ella tiene ¿no es cierto? que la hace ¿no es cierto? está prosperada tremendamente en su matrimonio gracias al Señor hermano y hay hermano algo que acusa que alguien es próspero en un área ¿por qué? porque ha trabajado en esa área yo he trabajado en mi matrimonio en estos casi 20 años que voy a cumplir para que ella esté total y absolutamente feliz es mi trabajo que ella esté feliz no es que si el Señor quiere que sea feliz va a ser ¿de qué cosa? a veces hermano le ponemos al Señor y el Señor dice ¿a dónde? hácelo tú si eso te toca a ti estamos bendecidos y queremos un matrimonio yo cuando me arrodillé hermano ahí en Argentina el pastor puso la mano ahí dije bueno hasta que la muerte lo separe la abundancia es la escasez y al principio siempre es la pura escasez al principio ¿no es cierto? y la enfermedad y mi esposa se enfermó y todas las cosas que han sucedido pero llega un momento donde el Señor nos va a bendecir y ahí estamos con la bendición del Señor viendo que estamos prosperados y bendecidos ¿amén? y eso tiene que suceder en toda área de las vidas yo no puedo y ¿por qué saco colación mi vida? porque yo no puedo predicarle algo que yo no vivo hermano ¿cómo le voy a predicar algo? mire a lo mejor no hermano yo le tengo que predicar algo que yo mismo estoy palpando y estoy viviendo amén para la gloria del Señor Jesucristo que sí se puede ser prosperado en el matrimonio sí se puede ser prosperado en toda área de la vida hermanos denle fuerte aplauso al Rey de Reyes aleluya sí señor el Señor quiere que usted sea libre aleluya de dos cosas del amor al dinero que seamos libres de aquello y seamos libres de la maldición de la miseria amén que son dos extremos amén porque el dinero no es malo es el amor al tal dice su palabra y la maldición de la miseria hermano que eso también hermano no es de Dios ayúdanos Padre Celestial para estar en un nivel hermanos donde no tengamos hermano ¿sabe por qué le digo esto? para que no haya ningún inconveniente cuando vengamos a la casa del Señor ¿por qué? porque para la benzina siempre hay gracias al Señor para el metro hay si venimos en metro si venimos en micro oye ¿sabe qué? hay que dar una ofrenda especial la podemos dar oye los jóvenes quieren ir le vamos a ayudar a los jóvenes vienen los niños le vamos a dar que haya siempre amén que no sea un tema esto uy y a ver no es que si doy esto después no voy a tener pero a ver como y esas luchas hermano amén la pasamos en un tiempo sí y amén pero tiene que llegar un momento donde decimos Señor esto se tiene que acabar y yo tengo que ser y recibir esa prosperidad quiero recibir esa bendición porque tú eres el Dios de la bendición y Dios de la prosperidad cosas que de repente lo vean ustedes así en una orilla de repente el día 30 dígame en el celular ¿te ha visto personas que están así en el celular? listo y lo dejan ahí ¿qué están haciendo? ya apagué todas mis cuentas qué maravilloso sería eso hermano amén ¿cuántas veces hermano no podemos pagarla toda porque debemos de la otra y de las de atrás y estamos con una re repactación ¿es así o no es así? eso hermano es algo que tenemos que estirpar aleluya delante del Señor hermano cuesta años hacerlo se lo digo por experiencia pero si se puede en el nombre de Jesús y Él quiere que seamos bendecidos y esta iglesia es bendecida hermano estamos invirtiendo en buena tierra en tierra fértil y el Señor va a seguir bendiciendo va a seguir multiplicando porque Él lo dijo amén no yo ni alguien sino que lo está diciendo el Rey de todos los Reyes el que tiene en su mano amén el poder de dar todo lo que sea necesario para cada uno de nosotros aleluya tanto la mentalidad de pobreza como el amor al dinero ¿no es cierto? las ambas cosas le robarán las mejores bendiciones de Dios amén porque hay personas que se niegan a recibir bendiciones económicas pensando de que eso es dañino que eso es mundano que eso no puede ser usted quiere ser millonario no, no, no si yo quiero yo quiero vender mis cositas y no más pero no para ser millonario ¿para qué? no, hermano vamos a orar para que sea bendecido su negocio para que le vaya muy bien ¿no es cierto? ahora si va en pos de eso hermano de una manera equivocada dañina hermano obviamente hermano porque está teniendo amor al dinero evidentemente que eso también hermano causa una complicación en la vida espiritual pero cuando tenemos un equilibrio en aquellas cosas el amor al dinero por un lado tener cuidado y de la maldición de la miseria tener cuidado también mantenernos en un equilibrio que podamos recibir la bendición del Señor y podamos dormir tranquilos ¿cuántos hermanos dormimos medio asalto hermano ¿no es cierto? porque debíamos al otro día que llamaban todos los días ¿no es cierto? ¿a cuánto le han llamado para cobranza aunque sea una vez? dos ah gracias al Señor hermano amén y uno como que quiere reprenderlo no, no, no si ellos están haciendo su trabajo el que debe usted el que debe soy yo ¿no es cierto? porque uno se enoja con la persona que le está cobrando y usted ¿por qué me viene a cobrar? pero si debemos hermano ¿cuántos se han enojado con la señora que llama? ahora mandan una operadora para que uno no le pueda decir nada ¿le ha pasado o no? aleluya y nos enojamos y el diablo se está metiendo hasta en los celulares no, 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 no es que estamos debiendo hermano no, es que estamos debiendo y tenemos que pagar amén ayúdanos Señor tenemos que tener cuidado con el amor al dinero para enfrascarnos en eso amén y también con él la maldición de la miseria ayúdanos Señor la mentalidad de pobreza como el amor al dinero roban las mejores bendiciones de Dios mediten las escrituras sobre las bendiciones espirituales físicas, materiales y aprendámoslas amén de memoria porque ella será de gran ayuda en un momento dado específico para nuestra vida cuando ya nos hemos bautizado en el nombre de Jesús cuando hemos recibido el Espíritu Santo cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para comenzar nuestra vida espiritual después vienen otras cosas hermanos que debemos saber administrar debemos saber administrar amén la familia saber llevar una familia bendecida prosperada ordenada en orden con la bendición del Señor y usted varón es el sacerdote de la casa estoy hablando con usted con el sacerdote de la casa somos nosotros los que tenemos que poner hermanos en orden en nuestro hogar pastores que yo cuantas veces pero esta mujer por eso le pido que por favor ahí le dé unas clases y no 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 yo no le voy a dar clases a su esposa de nada es usted pero usted se casó si yo me casé su esposa su esposa listo gracias pastor porque voy a llegar a la casa no 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 se trata de de ponerse no 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 cambia a lo mejor está siendo demasiado prepotente amén está pidiendo las cosas de una mala manera por eso usted recibe lo que porque la porque la tía ya mira todo a mí me lo da pero con amor todo con alegría porque así como yo le brindo por mano pero si yo estoy hermano tratando la mala usted cree que ella me va a tratar bien no amén uno recibe lo que da por mano lo que siembra cosecha no que esta mujer es terrible no me quiere hacer esto no me quiere y usted ¿qué le da? bueno que igual ella sabe yo soy complicado ah ella sabe que usted es complicado no por mano entonces esas cosas hermano a veces le quiere y queremos un milagro de Dios para que haga para que Dios haga lo que nosotros nos toca hacer yo tengo que tener el comportamiento adecuado para que mi mi matrimonio sea prosperado yo dije mi matrimonio tiene que ser de ejemplo tiene que ser de bendición y digan wow mira esa mujer como está de hermosa y como lo hace ese varón bueno a lo mejor no tan exagerado pero siempre que sea de bendición hermano amén para que la gente pueda mirar que hay una bendición allí hermanos amén tenemos que proyectar bendición en nuestra vida para que la gente que no conoce de Dios quiera participar y ser como nosotros hay alguien que quiere ser como usted no me responda o lo único que quiere yo no no mire ni me hable de esa persona mire yo he conocido cristiano pero de ese no me hable ayúdanos Señor porque nosotros no tenemos que tener ese testimonio amén que dicen nuestros compañeros de trabajo de nosotros que dicen los vecinos de nosotros amén si les decimos que nosotros somos cristianos amén siempre esto lo voy a estar repitiendo hermanos amén porque es ahí donde la gente necesita de Dios hermanos en los trabajos donde usted está sus compañeros de trabajo necesitan que usted les dé una palabra pero si resulta que su comportamiento no está de acuerdo a lo que dice la palabra Señor ¿quién le va a poder hablar? ¿me está explicando? uy que silencio sepulucra el hermano santo Dios hermano o cambiamos hablemos de otra cosa mejor ayúdanos Señor mire lo que dice Filipenses 4 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hay palabra total para nosotros para todo lo que nosotros nos falta mi Dios usted tiene un Dios dígalo mire léalo tranquilito porque las comas hermano están ahí están por algo mi Dios pues suplirá hermano espere un poquito ahí suplirá que es una palabra ¿no es cierto? que es una palabra aguda ah lo pillé futuro suplirá él va a suplir posiblemente hoy hermanos usted no sienta de que el Señor está supliendo todas sus cosas me estoy explicando cuánto nos falta todavía es así o no así pero aquí hay algo que está garantizando una visión un futuro suplirá todo lo que os falte amén todo lo que os falte conforme a sus riquezas alguien me puede decir cuáles son las riquezas de Dios amén en gloria en Cristo Jesús es por eso hermano que este tema espiritual hermano entrar cuando nosotros queremos entender a nuestro Dios de manera natural se nos complica todo pero cuando entramos a la presencia del Señor y el Espíritu Santo de Dios toca nuestra vida nosotros por ahí empezamos a entrar a una dimensión de entender lo que Él quiere hacer para nosotros digámoslo todos juntos mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús denle fuerte aplauso al Señor aleluya gloria al Señor en Deuteronomio 18 8-18 que estamos leyendo sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de que de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día gloria al Señor y pongamos el 16 el 16 el 8-16 para leerlo lo que habíamos leído que te sustentó con maná hermanos cuando Él quiere suplir una necesidad a un pueblo cuando quiere suplir una necesidad a ti te puede dar algo que nunca antes se le haya dado a nadie me estoy explicando y uno siempre está pidiendo ojo con cuando uno pide es de manera específica la manera específica para pedir es la siguiente Señor yo necesito tal cosa pero siempre déjele déjele un espacio para que el Señor pueda hacer otra me explico Señor estamos pidiendo un lugar más grande queremos un lugar para tantas personas pero si tú quieres dar uno más grande juegue ¿no es cierto? luz verde me estoy explicando ¿no es cierto? para todo en la vida hermano porque ojo que el Señor hermano es capaz de inventar algo que a nadie le ha dado para dárselo a usted para satisfacer esa necesidad todos nosotros hermano cuando nos hablan del maná del cielo sí cayó maná del cielo ah sí ¿sabes qué significa maná? ¿qué es esto? así dice literalmente pero es un pan ¿no es cierto? era ¿no es cierto? arepa no era era un pan ¿no es cierto? era un pancito ¿no es cierto? que venía así y la gente todos los días de la mañana iba oye hermano pero por favor imagínense esto uno como ya lo vivió ya lo ve le pierde la espectacularidad a las cosas hermano amén pero imagínense que usted vaya en la mañana y vea cayendo pan por mano ¿no es cierto? y agarre ¿no es cierto? y usted coma un sabor pero pancito no sé no sé si tenía sabor a maraqueta yuya tenía ese pancito pan de bono ah no sé pero un saborcito especial ¿amén? ¿y sabe usted lo que pasó con la mente de alguno guardaron para el otro día ¿es así o no? ¿sí? y si mañana no hay claro el que guarda siempre viene ¿ah? guardó ¿no es cierto? y al otro día no yo no voy a ir a buscar porque yo guardé ¿cómo estaba? no hermano porque el Señor nuevas son sus misericordias cada día Él da todos los días algo nuevo Él da todos los días no sé yo fui el domingo ¿para qué voy a ir el otro domingo a la iglesia? si ya fui el domingo me llenó tremendo lo que sentí recibí de Dios pero el otro domingo tiene que ir de nuevo cuando nosotros pedimos dice aquí que te sustentó con maná o sea con algo que nadie haya visto con algo que nunca se había inventado con algo espectacularmente impresionante que caía del cielo y lo podían comer hermano el Señor es capaz de hacer algo hermano es capaz de retroceder el tiempo es capaz de parar el tiempo es capaz de cualquier cosa por bendecirle a usted y por bendecirme a mí ese es el Dios que nosotros tenemos ese es el Dios que nosotros alabamos que nos amó de tal manera que bajó aquí a la tierra hermano tomó un cuerpo corruptible hermanos y se puso ahí en la cruz del calvario derramando toda su sangre para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia y tuviéramos un día hermano la posibilidad de llegar ahí al cielo y él hermano aquí dice con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido amén la bendición que tú puedes recibir hoy es una bendición totalmente diferente a lo que recibieron sus antepasados estamos recordando hermano y con mucho respeto hermano lo digo nuestro pastor que falleció Sebastián Omota hermanos tremendo varón de Dios hermano tuve la posibilidad de estar en su iglesia de estar con nosotros en nuestra casa de compartir hermanos con él tremendo hermanos aleluya gracias al Señor porque ellos vivieron un evangelio de una manera y recibieron bendiciones de una manera en particular es así o no es así pero hoy hermano el Señor nos quiere bendecir a nosotros no necesariamente de la misma manera amén él nos puede bendecir de otra manera totalmente sobrenatural y totalmente diferente a nuestros padres amén no significa de que sea mejor o peor significa de que nuestro Dios nos ama y nos quiere bendecir en toda plenitud aleluya no es que tiene que ser de esa manera vamos hermano oiga hermano ya con los líderes vamos a ir a darle siete vueltas allá a la arena no 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 algo más grande vamos a darle siete vueltas vamos a ir a la arena movista para que se nos dé la arena movista vamos a darle siete vueltas el Señor dice hey yo en un momento dado hice lo que hice con esas vueltas hoy no hoy sabe lo que hice hay que pagarla hay que contar la plata y hay que pagar puede ser aunque el Señor puede sorprendernos de alguna manera nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer lo que creemos que hay que hacer pero puede ser hermano que de repente ahí hermano aparezca un milagro y algo hermanos apresure algo o algo suceda sobrenatural porque nuestro Dios siempre nos quiere sorprender con algo maravilloso para nuestra vida nosotros solamente hermano nos toca alabarle glorificarle y esperar Señor que se manifieste tu poder que se manifieste tu gloria de una manera sobrenatural ok dice el Señor ok están pidiendo Señor manifiestate de manera sobrenatural y de repente pasan cosas extrañas en su vida yo no sé lo que está pasando mi vida sabes que ahora no sé pero el Señor ¿qué está pidiendo? que pasen cosas sobrenaturales entonces tiene que preparar primero el terreno para que venga algo sobrenatural y esa preparación es la que no nos gusta porque tiene que suceder como nosotros creemos que tiene que suceder ayúdanos Señor para cambiar el paradigma de nuestra mente amén y colocar la mente en el Señor aleluya en Deuteronomio 28 1-8 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y si eres conforme a los mandamientos de nuestro Dios no es solamente pedir prosperidad y pedir bendición tenemos que nosotros cumplir con lo que dicen las sagradas escrituras y ahí nos da el pie para decir Señor yo estoy cumpliendo con tu palabra Señor yo estoy haciendo lo que dice tu voluntad me cuesta Señor Jesús pero aquí estoy y el Señor es capaz de doblegar un dictamen categórico cuántas veces hermano le he hablado de Ezequias amén de esa victoria que le dice no es cierto aleluya a Isaías arregla tu casa ordena tu casa porque la enfermedad que tienes es una enfermedad de muerte amén no sanarás y morirás un profeta de Dios hermanos si un profeta de Dios viene a decirte eso uno tendría que tragar amargo y decir ok el profeta de Dios vino no hermanos él hizo algo sobrenatural ¿saben lo que hizo? se dio vuelta y se puso a llorar a clamar porque hay momentos hermano hay cuántos de nosotros a veces pasamos al altar y ni siquiera se nos se nos humedece aquí pero hay otros momentos hermanos donde tenemos que derramar esas lágrimas amén a veces hay personas que confunden que toda oración tiene que ser con llanto no sé para orar por los alimentos no es necesario que llore pero cuando hay momentos específicos como le pasó a este varón que se dice señor yo he hecho esto yo estoy aquí yo vengo a los cultos vengo a los cuatro cultos y empieza a sacar a colación lo que hacía y el profeta iba caminando a la mitad del pasillo a la mitad del patio y le dice devuélvete y dile que ahora no no va a morir nada yo me pongo en el caso del profeta y yo le he dicho señor a ver espérate un poco yo soy un profeta serio hace 15 minutos me dijiste que él se iba a morir que ordenara su casa y que se iba a morir resulta que 15 minutos después que no se va a morir nada aquí quedamos aquí queda tu palabra señor muy suel suel soy de vuelta fue obediente y le fue a decir que le dio 15 años más oye un lloro doblegó un dictamen de Dios por medio de un profeta hermanos me estoy explicando no se conforme con lo que alguien le pueda decir hermano cuando Dios te quiere bendecir y tú tienes hambre y pasión y deseo de ser prosperado y bendecido en tu vida digan lo que digan yo quiero hablar directamente contigo señor dame la oportunidad señor dame una nueva oportunidad señor porque sé que me dijeron que me iba a morir porque esto es causante de muerte señor pero por favor y esa oración hermano hace que el señor le doble un abrazo al señor y el profeta tuvo que ir a decirle aleluya que no ordenara su casa y que no se iba a morir después este hombre hizo desastre usted puede ver la historia hermanos pero lo importante aquí es que nosotros hermanos tenemos un Dios tan grande y tenemos una posibilidad tan tremenda de hacer maravillosas cosas en el señor para nuestras vidas bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera en sus mandamientos no se queja en sus mandamientos no cuestiona dice aquí salmos 112 1 2 y 3 bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera los mandamientos y dictámenes de Dios son para deleitarlo no para cuestionarlos amén ni menoscabarlos amén su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre palabra de Dios hermanos aleluya denle ese fuerte aplauso al señor aleluya bendito sea el nombre de Jesús póngase de pie mi hermano aleluya queda bastante más hermano pero vamos a concluir aleluya cada uno de nosotros hermanos en esta en esta noche tenemos la capacidad de cerrar una puerta hacia la miseria y hacia la maldición de nuestra vida cada uno de nosotros porque el señor no quiere lo malo para nuestras vidas somos nosotros los que lo permitimos pero hoy el señor quiere que nosotros cerramos esa puerta aleluya evaluar nuestra vida identificar donde hay puertas abiertas a lo que no estamos haciendo bien yo siempre voy a voy a hablar hermanos de algo que no estamos haciendo bien por eso no recibimos el bien de Dios jamás es porque Dios no quiere hacerlo él siempre quiere darnos bendición pero somos nosotros los que no estamos haciendo lo correcto sometámonos a Dios completa y plenamente Santiago 4 7 párese en la brecha y ordénele al enemigo con autoridad y reprenda toda mala actitud mal proceder de su propia vida que no le permite ser una persona prosperada y bendecida porque el señor no quiere que estemos todo el tiempo en la miseria y no la miseria necesariamente económica sino que en la miseria espiritual miseria en el trato con los hijos miseria en el matrimonio que estamos a punto de separarnos y estamos ahí colgando que yo estoy por los hijos si yo estoy aquí yo estoy con él por los hijos yo estoy con ellas solamente por los hijos cuidado hermanos con lo que nosotros decimos aleluya eso no es prosperidad no es un matrimonio próspero no es un trato no es una familia próspera ¿a qué Dios servimos entonces nosotros hermanos aleluya no quiero ser ofensivo hermanos con nadie pero tenemos que profesar y ser congruentes con el Dios que nosotros tenemos ser consecuentes si tenemos un Dios de prosperidad de bendición amén tiene que haber en nosotros prosperidad y bendición no exento de problemas y dificultades en algunos casos aleluya pero son cosas que tienen que ser momentáneas aleluya levante sus manos ahí donde usted está aleluya padre celestial vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús Señor Jesucristo aleluya se está hablando de prosperidad y bendición en toda área de nuestra vida Señor Jesús y tú sabes que no estoy recibiendo esa prosperidad en alguna área de mi vida ya sea espiritual ya sea material ya sea económica ya sea en el matrimonio ya sea en la familia en general ya sea en el trabajo ya sea en los negocios donde sea no estoy recibiendo esa prosperidad no estoy recibiendo esa bendición en sobra abundancia Padre Santo y en este momento Señor Jesús yo quiero bendito Rey de Reyes aleluya quiero comprometerme contigo en esta noche Señor antes de salir de este lugar los músicos van a pasar aquí vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a glorificar al Señor pero Señor Jesucristo yo he venido aquí a buscar palabra a buscar algo que amoneste mi vida para yo cambiar para no seguir viviendo igual porque no puede ser de que mi matrimonio siga así de que mi vida financiera siga así de que mi vida espiritual siga así tan mediocre Padre Santo en el nombre de Jesús aleluya y tú no eres el culpable Señor Jesús tú no eres el responsable de que yo no sea prosperado tú no eres el causante de la miseria que puedo a lo mejor estar viviendo en alguna área de mi vida Señor Jesús el responsable único soy yo mismo y es por eso en esta noche Señor Jesús aleluya mira todas las manos levantadas Señor Jesús mira Señor Jesucristo escucha la voz de mis hermanas y mis hermanos que están aquí en esta noche estamos haciendo Señor Jesús un esfuerzo un sacrificio aleluya y te quiero Señor Jesús mirar aleluya y decirte Padre Santo que yo te he fallado Señor que yo no te he cumplido Padre Santo y es por eso que no recibo lo que tú tienes para darme hace tantos años en tu palabra Señor yo no he cumplido con tu palabra Señor Jesús pero en esta noche en el día jueves yo me quiero comprometer delante de ti Señor para poder empezar a mirar esa bendición poder empezar a mirar esa prosperidad poder empezar a mirar aleluya esa sobre abundancia en mi vida en el nombre perfecto poderoso y santo de Jesús si usted hizo esa oración y quiere venir aquí adelante aleluya a alabar al Señor y a darle gracias puede hacerlo mientras cantamos a este Dios eterno y todopoderoso Padre Celestial